muy amigos bienvenidos de nuevo al canal aquí estamos en ar en cristal isles episodio número 7 o algo así moviendo novedades envuelto tropecientas veces voy a contar todo lo que me han matado me han matado un raptor level 15 o 14 por ahí me han matado un carno level 30 y algo 20 y pico un carno level 16 me ha matado un peter a nivel ciento y algo ya o si era una burrada de petera y meta me hago una vez de terror pero tenemos llamar pollo a nivel 130 a nivel 95 y eso es lo único que tengo yo ahora mismo para subsistir y para defenderme en meterle peso con el petera me mató un había dos triceratops nivel 130 otro nivel 85 me puse a ataminarme con la bayesa y las flechitas al nivel 130 m3 4 flechucas y no me di cuenta y me miró el 85 yo estaba en una roca subido un poco más que aquella no me daba desde abajo pero el compañero del nivel 85 subió por un lado yo no me enteré medio un cañonazo y me metí de la roca para abajo justo en ese momento vinieron los esos son muy enanos que tienen ojos rojos pero ojos amarillos y me me fundieron me fundieron no pero no se me miraba eso pero no aquí pero se acaba eso aquí y ahora dándole al táctil el alopteons o alopteons no se me miró lo del menú de la tribu coño nunca me acuerdo aquí para las veces que he muerto todas las movidas tu miembro un espino del 40 en la hoguera tu miembro un rapto level 7 lo del también tu level 13 raptor quiere por un rato level 15 menos todo un level 15 y me mataron a mí también lo que dola y solo luego también un peronador nivel 59 moneda 42 lo tiene al nivel 59 caquita pero lo que había también carnos level 7 un canal de 37 y luego la vez del terror nivel 120 que está un poco más que un poco menos caro pero bueno era nivel 95 entonces lo que hice fue subir la dificultad del juego porque claro yo tenía el host local lo tenía estándar no le tocado nada y ponen dificultad 0,2 entonces los 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 dinosaurios salvajes para tamear que te encontrabas era el máximo level 40 40 42 que así fue mi peter el 42 era cuando lo tame o sea que aquí tanto cogí su dificultad van buscar ya dinosaurios para tamear ya con un level decente de hecho este era el nivel el 85 95 de ahí ya para arriba ya son ya interesantes también este estaba este 130 130 por no sé qué movidas cayó por un precipicio y desapareció no lo conseguió o desapareció todo sólo me quedó la primera vez de arma este me gasté pues igual 30 flechas no me acuerdo cuántas flechas me gasté pero una burrada se me tiraba se me tiraba para cuenca yo iba con el petera detrás de él aterrizaba con el petera metía un par de flechas me atacaba marchaba volvía bueno era así y me quedaba una flecha le metí el último de alazo y pum yo tumbé y así todo me llevo a tamearlo no te voy a decir una hora pero vamos tres cuartos de hora fácil y nada poco más he hecho fue el único superviviente que me quedó el resto pues murió todo el mundo tenía el petera y el y la venta rotó el petera me marché para adelante me marché para adelante a explorar y encontré un dragón en el suelo y creo que no es zona de dragones tampoco tengo el mapa super explorado pero creo que no es zona de dragones para adelante había un dragón en el suelo entonces yo con el tera fui poco a poco y me llega a poner aquí al lado de él y no me atacaba el dragón era un dragón salvaje pero no me atacaba no me digas yo dije me la juego y luego lo ponía por youtube y por lo visto en este mapa hay dragones que no es como antiguamente un dragón va a coger los huevos, tumbar a la hembra, quitarle la leche y luego esos huevos criarlos y darles la leche para tameártelo pues no, por lo visto ahora hay dragones por el suelo que con cristal se llama el cristal y con cristal que hay por ahí, de hecho yo tenía algo en el inventario pero luego el dragón desapareció y ya no lo vi más pero más o menos la zona sí que la tengo localizada por lo visto hay dragones por el mapa eso era level caca, era level 15 y luego otro level 7 que te subes encima no me digas como, saltando no se como y le das a comer el cristal siempre y cuando lo tengas en el inventario, como tengo ahí abajo a la derecha del tono en el inventario pues lo tengo ahí luego el dragón desapareció y ya fue cuando me encontré a los triceratops y demás así que nada, vale, pues también he encontrado explorando todo el lago este para allá para allá, para allá, para allá, todo el lago este para allá, para allá, para allá el río, detrás de montaña para allá, para allá, para allá, una zona muy chula para vivir que os lo voy a enseñar ahora y he encontrado Argentavis con lo cual la idea también va a ser un Argentavis yo Argentavis lo que no me acuerdo es si con las voladoras se podían dejar en el suelo, creo que no, que no hacían nada con lo cual Argentavis vas a meter 3 o 4 flechazos mientras que te ataca, que eso está bien pero luego se te va a pilar volando y va a ser jodido entonces he diseñado, ahora lo enseño ay, iba a saltar y he saltado hostias he diseñado ese amago para ver como quedaría por qué no me salta tío no me salta, no sé por qué, muy bien no me salta cuando llego al borde me cago en tu madre, vale, da igual quiero subirme ahí para que veas lo que hice, el amago que hice a ver como va quedando voy a poner marcos de puerta en todo esto, marcos, 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 marcos y luego lleno de techos este va a estar mal porque por la mierda de la puerta voy a dejar ponerlo más para acá un poco al opuesto a la mitad a ver como puedo planear la movida para hacer una trampa un barco trampa con argentavis salir para afuera, meterle un par de flechazos al que vea que me interesa el nivel y atraerlo hacia el bar con las puertas abiertas que me persiga el argentavis una vez que entre la argentavis yo me salgo e intentar cerrar la puerta y dejarlo dentro para tamearlo luego me subiré al tejado si tengo una escalera o lo que sea y si no pongo estos huecos, pues con la ballesta hasta tameármelo lo hago de madera, voy a hacerlo de madera porque luego no creo que me lo quede luego lo destruiré así que esa es la idea para hoy este como no me lo dejo poner bien, bien, bien me lo dejo poner a mitad ya veremos que no pues se va a tener que destruir esos techos y dejarlo ahí sin techos o igual un techo inclinado bueno, ese es el rollo venga, vamos a comenzar a construir o sea, serían, aquí hay por lo menos dos o sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 veinticuatro marcos de puerta veinticuatro ala, a farmear chiquillo no, con todo no va a poder de momento en madera quiero tener algo de paja algo de paja, hay que beber agua, eh pero este vídeo más o menos ya lo grabé ayer pero por el motivo que sea no me lo guardo ¿cuál es el objetivo? pide por un argentavis el argentavis es mi sable favorito te vale para mogollón de peso te vale para ataque tiene muchísimo daño y una bastiana joder vale, vamos a pillarnos a los áreas falta fibra que creo que tengo mogollón de fibra aquí en un mueble si no la tiré y esa era la idea, tío hemos dicho que veinticuatro, ¿no? ahí tengo carne, tengo otro catalejo todo lo que fui pillando por los airdrops esos airdrops esos este es de puerta, venga diecisiete, eran veinticuatro, eh me parece vale, pero no me hace falta me da falta madera, supongo pero madera también tengo aquí a ver, no tengo una burrada no, igual paja, eh igual es paja lo que me pide eran veinticuatro, uff no tengo más paja, no puede ser no, no tengo más paja, tío paja ya somos nivel cincuenta y nueve tenemos un chuletón chuletón de buey no sé si ya aguantamos una temporada venga, vamos a ir poniendo ya las movidas luego hace el techo, las escaleras y a ver ya veo como nos va quedando en el cierre hay que hacerlo igual elimíne lo de arriba o no a ver a ver como hacemos los techillos me la puso a mordido la gana es que me da problemillas ahí va a ser bien, me lo puso bien me quedaría uno, eh, dos me quedarían dos hay que poner escaleras evidentemente para subirse arriba ya desde arriba funcionas mejor no es una pena que me hayan matado mi petera por allá de arriba se sube cojonudo mira, aquí otra escalerita pum, ya el tejado ya hacia arriba se va poniendo todo más de booty está en mi trampa y espero que por aquel hueco no se me escape una vez que esté la puerta cerrada ya no escapa, eh, pero bueno cuando lo atraiga hacia mi espero que no... hostia, si ha suena raro ha suena pedo no ha sido un pedo, eh yo si tengo un metido pedo los tiro ha suena raro pero fuera así, ya no sé ¿no ves? suena raro ¿no ves como suena a moverme? para este lado no es para... para la derecha solo cuando suena ha suena rail rail, eh pero no, no ha sido un rail pero ha metido igual que de ahí de fondo y a uno... ¡eh! hayas pedas de tirar el minuto no sé qué no, no, no ha sido... dos ya tengo dos que me faltan dos o tres, creo que dos una más ya serían solo techos de madera ah, paja igual tengo en el barco sabía que en algún lado tenía que tener paja vamos a hacer ya... por lo menos un techo ah, el techo ya tengo vale, una escalera y ya desde arriba ya vemos que nos hace falta desde arriba el barco estoy en host local, repito con lo cual le he puesto lo de sin límite de estructuras no sé, no sé cómo era para que no me dé mucha guerra si te metes de estructuras en plata formas o... le he cogido una piedra del agua así todo guachi un momento aquí que puede ser la escalerita y ya de aquí ya todo es más... a ver cuánto voy haciendo no... 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 calla... calla... esto de nuevo no... siempre se puede hacer de esto... Pero antes de poner ese... Que no sé por qué me la pone... No sé por qué me la pone donde sale del nabo. Ah, este es del otro lado. Ha sido desde arriba. Desde la roca esta puedo. No, tan abajo no. No, garrulo. Era en esta. De aquí. Si no, muevo el barco y lo busco. Si no, demuelo el otro y lo pongo. Yo qué sé. A ver, desde aquí. Joder, si ahora me lo había puesto bien. Estaba fijo puesto. Una mala muevo el barco. No pasa nada. ¿Me la puso bien ahora? Sí. Este está bien. Este está bien. El rollo va a ser este de aquí. Hola, la primera. Joder, qué nivel. Es que mira, ¿no ves? Me hace tirar la puerta. Ah, ya quedaba. ¿Y el argentavis? A ver, no creo que escape por ahí. Y por aquí no cabe el argentavis. Vale, es que hay arriba aquel techo. Y ya podríamos intentarlo, eh. Me queda ese techuco aquí para que no escape. Hostia, espera, a ver. Mierda. He hecho lo que no debo. He hecho otro marco. Me lo debo al de repuesto. Aquí no escapa, ¿no? A ver. No. No debería escapar, eh. Bueno. Pues tendría que llevar el ave del terror aquí arriba. No sé cómo lo voy a subir aquí arriba al ave del terror. Una buena rampa o algo. Para que no me lo pique el argentavis. Y aquí voy metiéndole flechazos. Hay que meter los narcóticos en el armario. Cama tenemos. Bueno, el ave del terror lo dejé aquí. Pues el ave del terror no pasa entre los barrotes. Vamos. Vamos a dejar aquí las sobras de lo que nos ha sobrado. Hay que poner una hoguera, eh. Que me da algo más de madera. Madera tengo ahí, vale. Vale. Tengo aquí materiales. Me he fijotado. O sea, me lo debo en algún globo. Me voy a dejar algo de paja dentro. Fibra. Algo de aquí de fibra. Pues hay que reparar algo sin salir tener... Recursos. Aquí paja no tenemos. Y la base yo creo que no he hecho nada. Bueno, me he trasteado la librería. Pues hemos sacado muchos... Bueno, muchos. Planos. Tengo tres. Tengo ocho. El del agua está repetido. Con lo cual podemos tirarlo. No está repetido. Tenemos el de la pistola. Montura del tríceps. Eh... Escopeta corredera. Montura de tapejara. Herrería. Y el botín de agua. Y esto que techo metálico. Techo de metal. Bueno. Y estos son nada. Unos adornos que le pones a las armas. Por ejemplo la lanza. Como si fuera la escoba de Harry Potter. Pero también... Cuando me mate lo veremos, ¿no? También está de la... Para que... Para que el raptor parezca de dibujos animados. Vale. Hago de comer. Cogeros por el camino. Hago de carne. Eh... Narcóticos. Y eso no los tengo. Tengo de narcótica. Tengo cincuenta y ocho. Tengo cincuenta narcóticos. Montura del argentavis. Y montura del argentavis no tengo. Montura del piomia. Del carno. Del que me mataron. Del triceratops. También tengo montura. Tampoco estaba mal tramo en el triceratops, eh. No tengo montura del argentavis. ¿Qué se hace aquí? Se hace en el inventario. A ver. Es que no sé tampoco si esta tengo desbloqueada. Ecus. Mammoth. Dodicurus. Ankylo. Montura del carno. Es que no sé si la tengo desbloqueada. A ver. Igual todavía no tengo el nivel, eh. Argent. Así ya sale. Con Argent ya tiene que salir. Ah, nivel sesenta y dos. Igual somos. Somos nivel sesenta. Mmm. Bueno, pero de aquí que lo encontremos igual ya somos nivel sesenta y dos. Cogí las... Los narcóticos. Si. De aquí que lo encontremos igual ya somos... Vuelvo. Nivel sesenta y dos. Es que la del terror es un puntazo, tío. Cuando vuelas con él. Uy. Casi me voy para otro barrio. Nooo. Me he caído. Lo que sí debería ponerlo es en... En pasivo, yo creo. Bueno, como... Ahora puedo llevarlo abajo, eh. Es que he visto que saltas desde una montaña y no le pasa nada, tío. Que vuela. Lo voy a llevar dentro conmigo. Me voy a meter la carne dentro de él que aguantará más. Ah, no. Le cogí la hoguera. Y esto meterlo también con armario. Por si muero. Debería meter también algo de loot, otra ballesta a lo mejor. Por aquí que tenemos arco, parece que era. No nos vengan a encontrar un... Un rayo de esos. Vale, tenemos arco. Tenemos nueve lanzas. Y ahora no está mal. Eh... Las flechas. Voy a meterle aquí veintinueve también de repuesto para el arco. Eh... La hoguera. Yo tengo un armario de hoguera. La hoguera de repuesto. También hay sacos de dormir. Esto lo coge todo por los airdrops esos. Mira, más arcos. Un catalejo. Dos paracaidistas de estos. Dos paracaídas. Flechas ochenta. Echenta y tres. Esto que hace... Manda narcotios. Por eso me hace falta también el triceratops. El triceratops viene muy bien. El triceratops. Esta... Esta otra hoguera que me falta aquí... Me la mató un... No sé si fue un raptor. Es que igual me quemo, eh. Aquí me dará calor. Ya que me tiene madera. Pero si tenemos frío... Pues lo encendemos. No sé yo. No sé, es decir. Lo que es. Se da por el coluero. ¿Viste que va andando de peso el pobre? Ocho. Veis que no me lo tiene. Y me tengo que ver... Veis que vamos a dar la cara que no te va. Bueno, pues... Uh, a lo que mal se ve Nos vamos Uh, a lo que mal se ve ahora con el techo este A buscarnos un Argentavius De madera, espero que no me la rompa A ver, primera persona Bartolo Estoy bien basado ahí, me cago en 10 Hostia, claro Yo calculé que se vaya tan mal Pero con la puerta abierta vemos bien A la aventura A poner Argentavius Igual mientras que lo tumbo O sea, mientras que lo busco Lo tumbo, lo tameo Ya soy yo el nivel 62 Para la montura Si no, pues lo sirvo Y que me siga Bueno, si lo tameo dentro del barco Con un poco de suerte Ya no hace falta... Uy, me salgo Ya no hace falta... Mucha más historia Dentro del barco Nos lo llevamos a la Suiza ¿Está mejor de piedra? Pues sí Empecé a fijarse Los dinosaurios tienen un nivel Todos de mierda Nivel 4, nivel 7 Digo, ¿Dónde vas, tío? Con cualquier dinosaurio de ese nivel Te lo mata un Dodicurus casi O un Dodo, mejor dicho Ah, también un Dodicurus Porque era muy bajito Ahora el nivel 5 o 7 Digo, ¿Por qué? La piedra me viene bien Pero... Pues he explorado un montón He muerto... No sé qué edad que he visto He muerto Pero muchísimas Muchísimísimas Vamos a llegar a la zona tan chula Que he encontrado una zona Para... Que igual nos mudamos Que ahí tenemos agua Metal Tenemos carnívoros Hay Ecus Hay Obis Obis oveja Que nos viene ideal Para tamear carnívoros Pero los Obis duran muy poco He encontrado metal Delante de la base En la isla que hay Para el otro lado de la base Donde cogí el barco Digamos En una isla que hay detrás justo Uy, hay piedras Ahí tenemos Metal Voy a ir por el medio Voy a subir la cámara así Para arriba Que así vemos Lo que tenemos en el morro Y demás A ver, esto hay que beber Los argentinos están aquí Cerquita ya Yo cuando tengo ya Pues un pájaro Ya con Ciertos Con nivel Con estamina Que tenga buen daño Y peso Ya vas a explorar Ya más por ahí Tío Yo cuando veo Mi petera Tenía que apanarme cada poco Tenía poca estamina Yo solo subí estamina Subí peso Y mató Al triceratops Que me mató a mí El... A mí me mató el 85 Al 130 Estaba yo tameando Lo mató mi petera Pero el 85 No pudo con él Y eran dos teras Para él Y lo mataron Y a mí esos cabrones De los ojos amarillos Tío Las coles tengo Se duermen Y eran cinco o seis Luego me los cargué yo Con la lanza Y tal Pero hostia Me dejaron hecho polvo Me había un paracer Ahí Y el paracer También puede hacerle Luego una plataforma Ahí y todo guay Para ir a explorar Pero claro Entonces falta un paracer Todo tocho Que lleva un montón de peso Son lentos Pero bueno Ese bosque rojo También lo tengo Ya explorado Pero todo con el Con el petera Luego llega hasta el fondo Ahora pie a la izquierda ¡Ay! ¡No piedra! ¡Para! 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 ¡Fueston! ¡Para! Vamos a ver si es girado La libramos Que no se nos caiga el pájaro Claro Calcule yo Que haga la vista Pues se me es Vale Había por aquí una isla No sé si era aquí Y aquí vine con Vine con el barco Y con el petera No sé En esta isla de frente Había más Argentavis volando Si no sé Que para allá al fondo Creo que había Argentavis ¿Para quién previo se va a tener frío? ¡Oh! Eso se hace de noche Yo tengo algo chetado El server Para que nos pase la noche antes No sé si era en esta isla No sé si era en esta isla Además al fondo Había O sea, a isla En esta entrada Además al fondo Había Argentavis Igual era aquí Pero aparecían unos Si vemos que tenemos frío Que encender el agua Era Aparecían unos árboles Y digo Ah, pues no se puede servir No sé si era aquí en esta Se veían volando Nomás No vas a acercarte Y dije Hostia Eso es ideal para mí Para Para venir a por uno Y aquí había un espino En el medio Cuando Cuando el día Que viene Igual es más adelante No lo sé Ahí tenemos Un dragón Este va a ser el que os digo yo Que se puede tamar con cristal Ah no Es un Argentavis A ver Que nivel tiene Igual Ahora como saco yo De ahí a mi Hay que espada el quieto Ángel Nivel 36 Es caca Tío 15 Es que encima el gentavis Hay que ir matándolos Para que salgan nuevos Esa es la movida Podré encender la hoguerita Me he quemado Me he quemado Me he quemado las patas Pero pensé que era un dragón Estaba así rojo Llega el dragón ¿Te vas a hacer que aterrice en el barco? Yo creo que para aquí no pasé más Creo que me había quedado aquí Con el petera Y empecé a explorar Pero luego también hay que esperar que salga de día Claro ¿Es el dragón o el gentavis? Argentavis Argentavis ¿Han cambiado el gentavis? No, lo tenía aquí ya Cinco, tío Cinco, caca Ya había otro que no lo veo Esta es la saga de día ¿Me dejas entrar? Te asusto No me dejas salir por aquí Vamos a cerrar Vamos a hacernos algo de carne Aprovechando tenemos la hoguera aquí a full de Estambul Y a esperar salga de día Bueno, pues ya tenemos chabolilla Esperemos que no se nos salga luego el... Por ese huequecillo de ahí El argentavis Y esperemos que lo encontremos, claro Oye, tenemos frío Cuando voy tripulando Yo creo que no le da el frío, ¿no? A ver No, ¿ves? Esta huella está hoguera por eso Porque nos protege del frío Pero no sé si hay ballena en este mapa Que nos pueda reventar el barco Pues tú imagínate Estás aquí Ya tienes el argentavis tumbado Que te venga la ballena Acabamos por culo el barco Y demás Vamos a ir comiendo ya algo Tenemos algo de hambre Y en breve ya un filetito Que saca mientras de día Mira, tengo tres filetes ahí De la booty Y a buscar el argentavis que nos guste Meter un par de flechazos Y traerlo para adentro Ahora la movida es como saco yo a este Voy a tener que ponerlo para aquí Para que te lo has protegido Alguna hoste le dará el argentavis Está claro Si no, una mano Le pongo aquí una pared Y lo dejo aquí así Pongo aquí una pared aquí Paredes creo que tenía aquí, ¿no? Pongamos una de marco de puertas De que tengo que tener Si me tengo Bueno, seis paredes Le hago yo aquí un Lo saco para acá Le hago aquí un cubito De madera Lo protejo por ahí Por ahí Por aquí Y por aquí no Pero lo tengo aquí metidito Así, pum, de culo Luego esto va para atrás, ¿no? No, no, a ver Sí Este se nos sale por aquí Me parece que pudiera subir para arriba, ¿eh? Esto se lo dejo aquí dentro Me lo va a reventar el argentavis Tiene mucha vida Pero así todo Bueno, mucha vida Tiene... Ve, ya nos está atacando Pero tú, ¿qué nivel tienes? Hostia, ves que era 150 Tiene el 15 No desperdice ni una flecha contigo Campeón Que salga de día Bota la carne en el pájaro Que algo más me aguanta Pues yo, hombre, creo que no tengo ahora mismo, ¿no? No Con las vallas se aguanta de puta madre Ahí se va haciendo de día Y buscamos un pájaro que nos guste A ver si hay al fondo donde acaba, mira Acaba de ir a la laguna Toda la gente ve si es esta zona de aquí Hay más, ¿eh? Pero yo fue lo que encontré De sobra Y pues ahí está En esa isla también lo sabía Bueno, fue lo que vimos ahora ¿Qué coño? Tengo uno aquí al lado ¿Qué nivel tienes, tío? 15 Qué pesado esto de nivel 15 No vale Hostia No, no, no Madre, que hemos rompido la hoguera Con la carne y todo Joder, qué pesado Mira, me rompido yo con eso No me enfades a mi pollo Que te va a matar No me enfades a mi pollo Hostia, que se me ha dado Si le pongo un pasivo Si le pongo un pasivo Me vas a poner la barca Para nada Qué susto me ha dado este Toma, toma No Porque viene otro Mira Argentavis pescador ¿Y tú qué nivel tienes? Eso sí interesa Bueno, interesa más en tierra Hay que hacer lo que dije Proteger a mi pájaro A mi ave A ver cómo puedo hacer Ese era bueno, ¿eh? 130 y pico Sí, 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 sí A ver cómo lo protejo yo, tío Yo creo que aquí Demasiadas estructuras No me jodas Voy a dejarlo aquí de culo Ahí dentro O ahí dentro Le ha faltado un techo Voy a sacarlo para aquí No sé cómo lo haré Pero voy a sacarlo para ahí Para proteger Nada, hay que ir a tierra, ¿eh? Este vino para aquí A ver si lo encontramos Ese será yo, creo Va a salir otra agua para aquí Pero claro, tampoco me puede rimar mucho a la costa Que hay chungos A ver Déjame quitarme el peso Yo creo que así, ¿ahora? ¿Qué tengo? ¿Flechas normales? No No, son narcóticas ¿Dónde me tiré las flechas? Las otras flechas Que dejé Me quité la mitad ¿Qué las dejé en casa? No, están aquí Eh Algo viene nadando ¿Qué es aquel allí? Tengo que intentar meterle un flechazo Está muy lejos Para meterle un flechazo Es que aquí tendremos a los saurios Nivel 7 Nivel 4 Y el cheto 37 Hay algo que tiene el agua, ¿eh? Son ranas ¡Hala, ranas! Mira, pues ranas todavía no había visto así gran cosa de ranas Bueno, chicos ¿Cómo lo veis? Sabéis que esto va a acabar en tragedia, ¿no? Me van a matar al... Al pajarraco este Bueno, no tengo techo No puedo ponerle más estructuras Con una mala Podemos romper... No sé el qué 40 No, no, no 136 O 135 No sé cuál era este Pero es que no va a poder meterle un flechazo Ahí no voy a darle A ver, desde abajo igual sí Y meterlo para adentro Hombre, lo suyo sería acercarse a la orilla Y con el pájaro traerlo Y aparte meterle... Dejarle el pájaro para aquí atrás para protegerlo Pues le va a dar leñazos que no veas Le va a dar hostias A tu tuple Espera, a ver ¿Qué puedo hacer, eh? Así puedo protegerlo ¿Cómo lo veis? Bueno Le van a dar, le van a dar Suerte, campeón Hostia, está todo hecho mierda aquí, eh Me hay que reparar, eh Me lo va a romper todo ¿Dónde se ha metido el perro este? ¿Dónde está? Es que si voy a la orilla estamos muertos los dos El plan es bueno Ahora que... ¿Cómo salga? ¿Dónde se ha metido este cabrón? ¡Ah! Houston, the problem Hay que acercarse a la orilla como sea Claro, si hubiera un volador Un peteran que fuera cutre Lo usaba de... De comodín, digamos O sea, de carnaza ¿Dónde se marchó la gente? No están pegándose con aquellos, ¿no? Y además los aullos Cago en su madre Dan por culo Dan guerra Si me acerco a la orilla estoy jodido Y el argentavis que me gustaba a mí desapareció Con un peteran sería ideal, tío Porque me lo traigo Me hace un putín más a la orilla No sé si es lo que hace en pie No Eh Ahí se movió algo, para allí Ahí está Me parece volver a volar por aquí unas alillas Hostia, se me está yendo Tanto que no lo veo Cago en fin Hay sitios para los aullosables Pues voy a tener que dar la vuelta a esta isla de aquí Y buscar el argentavis por el otro lado Y atraerlo con el árbol del terror Y cuando llegue allí Pues marchará para allá Y cuando llegue para allá Marchará para aquí Y así Y ahí solo está él Es ideal Porque ahí hay más Pero claro Este era un level caca 40 Que no está mal, eh Pero Nada, tío Hay que hacer eso Nada Nos vamos Que no se caiga aquí El bustongo Uh Ya me vieron estos Ya están aquí Están atacándome al pájaro Ya Llaman los tres Serán perros Uy, si me los llevo para otro lado Los despisto Ahí vienen detrás Como si fueran tontos Marco Voy a tener que reparar todo el barco Yo veo que el pollo se me caiga ¿Se han cansado ya o qué? Sí Mira, veo que hay una piedra allí o algo Se han quedado en el agua ahora Hay que buscar a Argentavis De cero Argentavis Me da que hay que reparar el barco antes, eh No será ese que va a ir volando, ¿verdad? Creo que era gris De un color muy feo, pero bueno Estaba aquí arriba Bueno, chicos Pues igual lo voy a dejar por aquí Pues no sé cuando se cortará el vídeo Pues que hay que buscar un sitio Que pueda yo venir corriendo con el Con el ave del terror Y entrar dentro del barco O sea, por la puerta Que me siga el capullo este Que le pegue al... A este Y intentar dormirlo Es arriesgado Pues me lo va a matar Yo creo ¿Van a ver el terror? Aquí hacemos pie Sí Hostia, hay escorpiones Me cago en todo Joder Me había algo peor, hombre Mala idea, entonces Hay escorpiones Si no me puedo acercar a la orilla Pues me van a atacar Bueno, o hacer limpieza Si hago limpieza Yo antes, ¿qué? Buu, raptor alfa No, no, no No sale bien No están saliendo bien las cuentas Y cuando vienes solo Se complica Va a tener que hacer limpieza de escorpiones Pero el gentil no hay nada Porque te sigue volando Y no hay nada Pero voy con un ave del terror Y por aquí no va a poder subir Yo creo Bajar igual sí Pero subir chungo A ver cómo está el patio aquí Sí, vale Ahí puedo venir Hay que hacer limpieza Hola, mira Un Dodi Va, nivel 5 ¿Aquí puedo subir? A ver Nivel 40 Joder Espera tú Claro, aquí vienes con un dino Un poco chulo Tengo que esperar que le recupere esa luz Pobre argentaví le va a dar ¿Aquí me caigo? A ver Ah, no Bueno, si no se cae el pájaro En teoría Traje verde Va con lag Es mi amigo este Ahí está Joder No sé si es mi amigo o no Quieto Muchacho Uh No No lanza para arriba hasta una mierda Toca Toca traerlo Como sea Ahora sí Eso lo lanza para arriba Una mierda ¿No? ¿Y si dejo ahí el pájaro? Así no me lo pica Esta mina tengo todavía ¿Dónde está este capullo? La que me está picando al lado del terror No ¿Dónde está? O sea, estaba la música puesta Como que me estaba persiguiendo Mira dónde fue Será para el burdo, tío Ahí viene Ahí viene Está muy alto No le doy Ya me rompió la... ¡Guau! 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 ¡Mierda, me caí! Me rompe el barco y no hago nada. ¡Mierda, me caí! ¡Eh, me ha roto! ¿Quién? ¿Un raptor...? ¡Ostia, level 25, un raptor! Me lo mató, tío. Me lo he puesto en neutral y me he quedado sin ballesta. Voy a coger el arco. ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 No, me matará Me hago un 10, déjame pasar Para algún lado Bueno, va a quedar bizco Te voy a dejar neutral al pájaro Jalcón, tienes al pollito Pobre ¿Cuándo vas a caer, tío? Joder, me rompió Me lo rompió de todo, ¿eh? El puto raptor, cabrón Me sigue picándolo 5.000 de comida ¡Wow! ¿Y a ver cómo hago ahora con el raptor? Pero tengo que quitarlo de allí como sea ¡Qué cabrón! Ah, está pegando el dodicul A ver si lo mataré Es que el dodicul será muy poco nivel Claro que tenía la carne en el bicho No tengo carne yo ahora para este ¿Cómo lo dejé neutral, tío? De eso en pasivo Tengo que dejar neutral Pensé que ahí iba a quedar más a gusto Y sea más protegido allí Estoy llevármelo allí como sea ¿Cómo me lo llevo? Pues no sé Es que si me muevo el barco El argentavis se cae ¿Y los narcóticos y eso? No me hace falta carne Vale, narcóticos tengo aquí Tengo también el pico Y el hacha No me hace falta que era la camiseta No, me hago una de tela Si no Para el ferido O sea, fibra Ay, no Sí Pues era bueno matar a ese puto raptor Es que me quedan seis flechas Me quedamos una mierda de flechas Aquí no tengo flechas No contaba yo con que fuera tan... Le puedo meter lanzas Me cago en... Es que es... Es un alfa, tío Es que no tengo ni carne Va a parar a moverme Si yo veo que se me cae el argentavis Pues me jodo ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a echarme un poquitín más atrás Mira, el argentavis no se cae En teoría A ver Sí, sí, está aquí Está aquí encerrado ¿Qué hago, tío? Me voy a poner de base A ver si llego Puto raptor alfa Si tuviera un volador Me lo llevaba para otro lado Es que en dos mordiscos Que me pegue Me mata Y es que no sé si llegaré Si me caerá el argentavis Por el camino, tío Pues me haría falta carne ¿Qué hago? No contaba yo con... Con que... Había raptor tan cerca No hay que buguearlo por aquí Y reventarlo Pero igual me mata el argentavis Esto viene por carne, tío Pues igual me voy a esta base Con ese raptor ahí alfa, tío Va a estar chungo Mira que tiene la carne de sobre yo ahí, eh Voy a intentar marchar hasta casa A ver, vamos a probar Si luego se me cae y se me ahoga Pues mira, tío Muy mala suerte Le llen de casa Pues mata a un parasaurio O lo que sea No tengo carne en la nevera Hostia, tío Qué mala suerte Cómo deje a ese carro Si usted se dejó en neutral Hubiera atacado al argentavis Creo que hay mucho carnívoro